¿Qué tal amigos, amigas? Brutal repaso de Federico Jiménez Losanto a Julián Montiel, ese supuesto hijo de Manolo Escobar y además ha hecho referencia a Antonio David Flores y además con acierto, con acierto. Es decir, se está hablando de que si él es el supuesto hijo, si tal, si cual, pero claro, no hay posibilidad de saberlo a ciencia cierta. Es decir, Manolo Escobar está incinerado, con lo cual no se le pueden extraer nada para saber si él es el posible padre y luego la hija es adoptada, con lo cual no tiene su sangre, no se puede hacer la prueba de paternidad de ninguna manera para ver si con esa consanguinidad puede ser hermano o puede ser el hijo de Manolo Escobar y con lo cual es bastante complicado. Entonces, ¿a qué se agarran? Se agarran a que hay unos indicios de que la madre estuvo con Manolo Escobar, que lo podría demostrar y tal y cual, sí, pero eso no significa el hecho de que fuera una novia, de que, oye, 40 o 50 años después, pues venga con la cantinela de muchos, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Federico Jiménez Losanto es que se tiene que hacer como Antonio David, no como los documentales, ¿no? Es decir, lo que vale 100% es lo real, por indicio no nos basemos, porque es que si nos basamos por indicio el mundo se volvería loco y yo la verdad que abogo por lo que está diciendo Federico Jiménez Losanto, todo lo que no esté probado al 100% no es válido, no es válido, porque claro, indicio, indicio tendrá a lo mejor Manolo Escobar, que en aquella época estaría a lo mejor soltero y estaría, pues, o imaginarse en la iglesia, ¿no? Por cada persona que tenga indicio, una foto o lo que fuera, imaginarse de aquella época con una muchacha y que encima lo pueda corroborar una tercera persona y que no sé qué, no sé cuánto, pues imaginarse cuántos hijos le podrían salir a la iglesia, ¿no? Entonces, es a lo que me refiero, que yo creo que las cosas los jueces no pueden dictaminar por indicio, tendrá que ser por prueba fehaciente, con cierta validez, ¿no? Bueno, vamos a leer el artículo de Radio, que resume a la perfección lo que ha sucedido en la mañana de Federico. Jiménez Losantro, sobre Julián Montiel, que alega ser hijo secreto de Manolo Escobar. Crónica Rosa, la Crónica Rosa abordó la cuestión de Julián Montiel, que asegura ser hijo del fallecido cantante Manolo Escobar, hay que ver después de un montón de años que falleció, y que ahora salga. Yo no sé si salió hace 20 años o tal, pero bueno, me imagino que esto él lo sabría de hace muchos años y no sé por qué se ha decidido ahora a salir y no antes, no lo sé. La verdad que yo a veces flipo con este tipo de cosas, no sé, un hombre ya que, en fin, está bastante mayor y no entiendo cómo sale ahora, pero bueno. La Crónica Rosa de la Mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carante para abordar todos los temas de la actualidad social, incluyendo la aparición de Julián Montiel, un hombre que afirma que su padre era Manolo Escobar y quiere hacerse una prueba de ADN para demostrarlo. Cosa que no puede, que es lo más curioso de todo esto. Bueno, este supuesto hijo secreto de Manolo Escobar ha dicho en el programa Socialite fijarse a dónde ha acudido, al único programa que da cabida a este tipo de absurdeces, que, y yo no digo que no sea hijo, lo que estoy diciendo que, sinceramente, si no se hizo en su momento y se hace ahora que ya no hay manera de comprobarlo, es porque si no lo quisiste comprobar hace 20 años cuando estaba vivo en el Escobar, es porque seguramente o tu madre no lo tendría claro o es que te quiere sacar de la chistera ser famoso y tener una herencia o algo así, porque si no, no lo entiendo, ¿eh? Bueno, este supuesto hijo secreto de Manolo Escobar ha dicho en el programa Socialite no querer el dinero del fallecido cantante y que su madre nunca llegó a confesarle si era su padre pese a haber confesado haberle conocido. Si no quiere su dinero, ¿para qué quiere ser su hijo? Me refiero. O sea, ya ha fallecido, ya qué más dar, es que no lo entiendo, sinceramente, hay veces que flipo con este tipo de gente, no, yo no quiero su dinero. Evidentemente, si se comprobase que es tu padre, sí te iba a tocar dinero y sí lo ibas a querer, ¿no? Y me parece estupendo porque sería tu padre, faltaría más. Pero que surja ahora tu duda, no sé, ¿por qué no surgió la duda cuando tenías 20 años y no ahora 50, que tendrá que tener este hombre aproximadamente, no lo entiendo, ¿no? Cuando se puso en contacto con Vanessa, la hija del cantante, este le bloqueó al igual que el resto de familiares. Lógico, o sea, te viene una persona queriendo ahora cambiar tu vida sin sentido cuando tu padre a ti te ha contado que tú eres la única hija que eres adoptiva y punto, y tal y cual, pues es como un poco alarmante, ¿no? Cuanto menos. Según relato Isabel González, su directora de En la Mañana, Federico, abogados expertos en ADN, ha confesado en el radio que va a ser imposible, o prácticamente imposible, conseguir la prueba de ADN, ya que Manolo Escobar está muerto e incineado y porque su hija es adoptada. Que también os digo una cosa, si no ha tenido hijos y la única hija que tienes adoptada, no sé si tuvo otro hijo y falleció, ¿no? Me pierdo un poquito de Manolo Escobar, me pilla un poco lejos. Prácticamente cuando he empezado a comentar cotilleo ya me pilla bastante lejos, ¿no? Pero sí que es cierto que si no tenía hijo o no pudo tener hijo y adoptó, insisto, no sé si has tenido hijo realmente, digo yo que será a lo mejor porque no ha podido ni tenerlo siquiera, ¿no? Con lo cual yo creo que incluso desmontaría un poco lo de Julián Montiel. La ley habla de indicios y esa es el arma con la que puede acudir Julián Montiel al juez. Indicios que pueden ser su parecido importante, es verdad que se parecen las cosas como son, que es cierto que se da, y comentarios de testigo o lo que cuenta él mismo, que su madre y Manolo Escobar tuvieron relación, que se conocieron en el camerino y estuvieron juntos una temporada, seguro aún sale. De ahí a la prueba de paternidad, no obstante, habría que pasar bastantes etapas y en estas circunstancias hay jueces que lo admiten, otros que no, depende porque no hay nada estipulado. Yo creo que aquí coincido con lo que va a decir ahora Federico Jiménez Losantos porque que haya un vacío legal en este sentido me parece muy fuerte, es decir, que con testimonio que se han podido poner de acuerdo con esto que lo otro, una foto con un famoso que se hace cualquiera en aquel entonces, en blanco y negro aunque sea, que apareció en un vídeo también, ella y él abrazándose o dándose dos besos de saludos en el año 1980, yo qué sé, y ella recabe esas pruebas, pero eso no significa que haya sido padre de un hijo con ella, ¿no? Entonces, a ver, yo a lo que voy es que si no hay pruebas es suficiente y sobre todo de esto se está hablando ya después, a 50 años después, me parece un poco, ¿no?, que es un despropósito, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dice ahora Federico Jiménez Losantos, director de La Mañana, opinó en este punto que los jueces tienen que empezar a hacer igual que con la célebre sentencia de Antonio David, ver todo lo que ha pasado en televisión cuando viene un famoso, tienes que estudiar en el medio, no hacer como el juez de Miguel Bosé, tienen que entrar a ver si admiten una demanda a juzgar, pero no esta arbitrariedad de los indicios, o es al 100% o nada, que es lo que yo digo. Ustedes fijarse que por casualidad del destino, lo que os digo, la fotito, el vídeo de 1980, que los dos están dando besos, que lo está saludando como está saludando a 15 o 20 personas más cuando llega al escenario, ¿no? O cuando sale del escenario o cuando va por la calle y que Hilen, esto, lo otro, el parecido razonable y no sé qué, más un testigo que sí, que es verdad que yo los vi, que... En fin, y ya por eso, ya es el padre, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas legalmente. Y si no se hicieron en su momento, ¿a qué vienes ahora? Ah, que tampoco es por dinero, entonces que es por fama. Porque si no es por dinero, pues bueno, ya está, déjalo. Pero, ¿qué quiere saber si es tu padre? ¿Qué quiere que lo dictamine un juez sin saberlo al 100%? Simplemente para ser el hijo de Manolo Escobar. Pero, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Si no se puede probar realmente por ADN, si no se puede probar realmente por ADN, no entiendo para qué necesita este hombre que un juez le diga que es el hijo de Manolo Escobar. ¿Vale? Que yo con esto no estoy defendiendo nada. Estoy defendiendo que no se puede hacer la prueba de ADN. Si se pudiera hacer, yo diría, hacérsela. Evidentemente, ¿no? Y al hombre, pues lo saca de duda y querrá saber quién es su padre. Yo lo veo lógico. Pero, en fin, ¿qué leí que os diga? No puedes acceder a una serie de derechos que no están del todo asegurados, como decía Federico Jiménez del Santo, ¿no? O es al 100% o nada. Yo estoy de acuerdo con esta afirmación porque yo creo que es lo lógico. La ley no puede llevarse por indicio. Imaginarse qué es lo que os digo. Que se dan una serie de circunstancias, una serie de testigos, una serie de fotografías que no dicen nada porque en la fotografía Manolo Escobar salía fotos con todo el mundo, ¿no? Es lo que os digo. Cada vez que ha salido un famoso de turno de yo estaba con no sé qué, el típico mujer, hombre y viceversa, con un famoso un poco más potente, ¿qué? Que los dos habéis visto en la discoteca habéis hecho una foto. Y eso significa que hayáis tenido algo. Pero ese día se hizo a lo mejor en el VIP se hizo 100 fotos o 1.000 fotos ese día, esa noche con 1.000 personas. ¿Qué ha estado con esas 1.000 personas? Entonces, por eso os digo que, como dice Federico, para las leyes deben de ser cosas más serias y tienen que ser cosas que estén probadas al 100% y no por indicios ni nada por ese estilo. Así que nada, mi gente, no sé vosotros qué pensáis. Déjármelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.